Música Señores, decidí desmontarme del vehículo Vamos a ver una parte interesante que vi Es el Parque de la Caleta Esto es llegando al Aeropuerto Internacional de las Américas Vamos a ver que realmente hay aquí Porque realmente tiene que tener algo interesante Vamos a ver, estamos cerca del mar Veamos Música 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 Señores, vimos una playa Una pequeña playa que hay aquí El lugar es bastante precioso No se ve igual desde afuera Pero tiene una vista bastante agradable Esto es lo que se llama el Parque de la Caleta Está ubicado en la misma intersección de la avenida Las Américas Y el Aeropuerto Internacional Dice que tiene un museo Realmente no se si todavía está funcionando o no Pero vamos a ver si está funcionando Para darle una pequeña mirada a esa parte Y ve que como se mantiene también Pues veamos a continuación a ver que sucedió vimos alguna parte del parque pero la parte del museo que tiene no está disponible y la temperatura aquí está como en 40 grados aquí la humedad es bastante fuerte entonces voy camino al vehículo espero les haya gustado el vídeo vamos a una parte del aeropuerto internacional de las américas y nos vemos un ratito i y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!